Yo creo que nos saltó muchísima intensidad, mucho más ganas que yo creo de salir adelante y ellos hicieron un gran partido y nos complicaron bastante y el resultado se vio al final. ¿Qué hay camaradas? ¿Cómo están? En redes levantó mucho polvo la derrota del Monterrey en la primera ronda del Mundial de Clubes. Describen el hecho como una vergüenza, ridículo y fracaso total. Habló Javier Aguirre tras caer. Yo pienso que es temprano para eso, la liga está ahí, llevamos tres partidos. Evidentemente no era lo que esperábamos, eso está claro, pero yo me siento muy fuerte para seguir aquí. No veo, porque esto es una muy mala noche, un fracaso absoluto, totalmente, pero esto sigue, no podemos. ¿Para ustedes esta fue su última conferencia en Monterrey? ¿O será que lo aguantan? Esto dijo Miguel Herrera tras los rumores que lo ponen de vuelta en el tri. Ni me molesta, ni me desagrada, ni nada. Estoy contento con Tigres. Ha habido un rumor de que estaba fuera de la institución. Estoy muy contento en Tigres. Estoy haciendo las cosas lo mejor posible para hacer lo bien que lo hizo el técnico anterior y quedarme mucho tiempo. Dijo. ¿A ustedes les gustaría verlo de vuelta de cara al Mundial? Los leo. Llegó Ángel Romero a la Ciudad de México, gente. El paraguayo que rechazó Boca para llegar al Cruz Azul. Así lo gana el Pachuca en 21 minutos. Gol de Romario. Y luego ultra. Golazo de Avilés hurtado al minuto 10. Así definió de Chilén al defensa flojo, pero la definición tremenda espectacular. Un recurso muy conocido en los pies de Avilés. El Sevilla empató en Osasuna. Rakitic lo tuvo de penal al 93, pero tapó Sergio Herrera. Una lástima. Tecatito entró de cambio al 6 por lesión de Gonzalo Montiel y nos regaló un quiebre de cintura sobre el rival. Luego pasó de 1, llegó el tercero, también se lo quitó y metió un centro que, gracias a la espectacular intervención de Ramalo, no acabó en disparo por lo menos. También estuvo cerca de marcar pasando entre 2, pero la voló. Brillante Tecatito. Si llegan a escuchar los comentarios originales del partido, se darán cuenta cómo les ha gustado el fichaje de corona por el Sevilla a los comentaristas y analistas españoles. Mañana el Madrid podría alejarse más del Sevilla en la punta. El Celta le ganó 2-0 al Rayo y ya son décimos. Araujo entró al 95, Orbelín sigue sin debutar. Con doblete de Giroud el Milan remontó al Inter y los recortaron un punto. Si el Napoli gana mañana, se ponen a la misma distancia en la tabla. Más temprano les contaba del juegazo de Johan contra la Roma, pues después publicó esto. Lo que no te mata, te hace más fuerte. Se lee en una publicación al lado de una imagen. ¿Será una indirecta para Tata Martino, por no meterle? ¿O solo habla de la situación de su equipo? ¿Qué piensan? Cristiano consoló a Elanga luego de fallar el penal definitivo, pero no pudo salvarlo de la lluvia de comentarios en Instagram. Un portavoz de la aplicación informó que borraron comentarios racistas. Lamentable. Benzema ha descartado para el juego contra el Granada mañana. Durísima baja porque ya vimos cómo sufren los merengues sin él. Camaradas, son las noticias que hoy tenía por contarles. Gracias por elegirnos todos los días para informarse con lo más importante. Recuerden que un buen me gusta siempre ayuda bastante. Bien atentos entonces y nos vemos para la próxima. Ánimo, camaradas.